La reserva que presento es el artículo 79 de la Ley General de Salud y la propuesta de modificación es que se le agregue al texto, al texto final, en lugar de que sea punto final, agregar una coma y agregar el texto siguiente, así como la constante capacitación al personal para atender diversas necesidades físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Muy bien, diputado. Comience, por favor, su intervención. Con la venia de la presidenta. Es de suma importancia que en el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina se requiera de títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos, como lo establece el artículo 79 de la Ley General de Salud. Pero también es sumamente importante que los profesionales de la salud estén debidamente capacitados para atender de manera correcta y digna a las personas con discapacidad. En Sonora, hace un par de meses, una pareja de adultos mayores que tienen discapacidad auditiva, ellos tuvieron hijos grandes y que por cuestiones de búsqueda de un empleo tuvieron que emigrar a otro estado. Entonces, estas personas quedaron solas. El señor ya tenía una enfermedad médica crónica, una enfermedad crónica. Y cuando tienes una enfermedad crónica, pues no sabes en qué momento vas a tener una emergencia médica. Cuando lo llevaron al hospital al señor, su esposa, pues no había ningún personal que lo pudiera atender. En todo el hospital, nadie pudo traducir lo que estaban teniendo ellos en ese momento. Yo creo que si hubiera personal capacitado, probablemente el señor hubiera tenido la oportunidad de vivir más tiempo. Y probablemente hubiera alcanzado a despedirse de sus hijos. Bueno, justamente el día de hoy presenté una iniciativa que reforma y adiciona a los artículos 32 y 180 de la Ley General de Salud en materia de atención médica inclusiva. Porque sabemos que en México y en el mundo son muchos los retos. Sabemos que nos enfrentamos a una sociedad llena de paradigmas y de grandes restricciones sociales y económicas. Si bien es cierto que cada uno de los grupos vulnerables son importantes y requieren de atención inmediata, también cierto es que uno de los grupos que más apoyo requiere son las personas con discapacidad. Según el censo de la INEGI del 2020, en México hay 20 millones 838 mil 108 personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población. La mayoría de ellos padecen de discapacidades que se les dificulta poder comunicarse, se les dificulta poder moverse, se les dificulta poder aprender, se les dificulta poder cuidarse y poder tener una vida totalmente independiente. Entre las limitaciones a las que se enfrentan estas personas son la falta de servicios, la falta de infraestructura, el acceso a la información, a la educación, al trabajo y sobre todo a la salud. Según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo 4, toda persona tiene derecho a la protección de salud, sin embargo, es justo en las instituciones de salud donde podemos encontrar múltiples deficiencias en materia de inclusión, al no contar con una infraestructura adecuada ni con un personal capacitado. Así, mi iniciativa busca que los centros de salud cuenten con profesionales capaces y suficientes que puedan atender las necesidades de las personas que padecen alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial y de esta manera tengan acceso a una atención médica integral de primer contacto. Esta iniciativa la compartí en varios grupos, en personas que tienen discapacidad, personas que trabajan en el sector salud. También la compartí con la diputada Rosalía Morales Tijerina, que tal vez al terminar mi intervención por alusiones nos pueda compartir su opinión. Y por último, nada más quiero agradecer la paciencia que me han tenido, el aprendizaje que me han dejado. Quiero agradecer a mi grupo parlamentario, a mi coordinadora, a mi amigo el diputado federal con licencia Jorge Ruso Salido y por supuesto agradecer al pueblo de México. No debemos nunca, por cuestiones políticas, dejar nuestro trabajo legislativo. No debemos nunca dejar de presentar iniciativas y dejar de aprobar dictámenes que puedan influir en la vida diaria de las personas y como en este caso en mi iniciativa, que puedan ayudar a salvar vidas. Retiro mi reserva y sería cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias!